Bueno, hablábamos de esto, ¿no? Terminada la emergencia forestal que los bomberos dieron por terminada ayer a la noche. Dijeron, bueno, ya pasó lo peor de los incendios, ahora lo que están viendo, ese micro está lleno de ayuda. Y todas estas personas son voluntarios que... Ah, quieren que esté en la foto. Vamos. Foto, foto. Voluntarios chilenos que llevan la ayuda, en este caso, a Quilpue. Hay mucha gente damnificada y toda esta ayuda es importante. Por acá quiero venir. ¿Tu nombre? Juan Rosales. Me decías algo, me decías, no somos campeones del mundo como ustedes, pero somos campeones de solidaridad. Sí, yo he estado en varios, he estado en dos terremotos, he estado en varias aludiones ayudando. Y me saco el sombrero por mi país, porque cuando pasan estas tragedias, lo unimos todo el país y salimos adelante. Somos campeones de la solidaridad. Así que me siento orgulloso de mi país, de ser chileno. Vamos. Micros llenos de ayuda, muchísima gente ayudando. Bueno, van directamente a donde haga falta, a reconstruir, a ayudar a limpiar. Me llevan juguetes, llevan elementos de aseo, ropa, bueno, todo lo que hace falta, ¿no? Y todas las ganas de ayudar a la gente en este momento que lo necesitan. Bueno, felicitaciones, buen trabajo, chicos. Bueno, ven, toda esta gente y también cómo las tragedias unen al pueblo con la bandera chilena. Y bueno, entendiendo esta solidaridad, estamos en el camino a los lugares afectados y nosotros también seguimos viajes hacia allá. ¡Suscríbete!